Rupert Murdoch ha pedido el divorcio a Wendy Den. El magnate australiano de los medios de comunicación que tiene una fortuna de 11.000 millones de dólares, quiere poner fin al matrimonio que contrajo con ella hace 14 años y del cual nacieron dos hijas. La tercera esposa de Murdoch se hizo famosa al protegerle con uñas y dientes de un intento de agresión.